Ahora mismo la federación está buscando activamente a los llamados vampiros, vampir. Estos son unos chasis, unos camiones adaptados, unos camiones checos, unos lanzacohetes que están causando verdadera calamidad y estragos en Lugansk y en Donex. Pero sobre todas las cosas en Donex. Hace menos de 24 horas lanzaron más de 40 municiones, más de 40. La más grande prácticamente desde 2014, dijo el alcalde de la ciudad. ¿Qué está haciendo la federación? Buscarlos. ¿Por qué? Porque tienen gran movilidad. Son vehículos más o menos pequeños. Acceden a Campo Traviesa, buscan, tienen las coordenadas y estos son unos verdaderos azotes. Estos vehículos checos, lanzacohetes, tienen capacidad hasta de 40. Imagínense ustedes, sus cargadores móviles prácticamente. Todo se hace automáticamente sin intervención humana. Eso lo hace muy dúctil, muy, muy dúctil y muy difícil de ubicar. Y desde allí, desde ese vampiro, están lanzando esos ataques prácticamente a diario. Allí en edificios y en el centro de la ciudad, azotando el centro de la ciudad y metiéndole terror. Todos los días, todos los días, en las últimas dos o tres semanas han estado todos los días. La federación le falta todavía llegar a este punto para cerrar allí y otras zonas para evitar precisamente que obtengan puntos de lanzamiento como están obteniendo ahorita. Pero lo sé, lo que está ahorita mismo buscándose con los gerán, con los vehículos de reconocimiento, con todo lo que es la capacidad que tiene la federación para ubicar. Si pudieron ubicar a los I-Mars, que eran mucho más poderosos que estos, mucho más efectivos, estos también son efectivos, pero se mueven muy rápido por este camión que tiene un chasis Tatra. Y esto lo hace muy difícil de ubicar porque cambian de posición, lanzan allí la sala y de ahí inmediatamente se mueven, se esconden. Y es difícil para los aviones no tripulados de reconocimiento ubicar esta movilidad que está saltando. Recuerden el nombre Vampir RM70, un vehículo checo. Se busca por todos lados, son varios, todos los dieron los de la OTAN y aparentemente, aparentemente no, están dando, están haciendo pues que la gente en el Donetsk ande muy nerviosas precisamente por esta capacidad que tienen de lanzacohetes múltiples y de una movilidad especial. Prácticamente son cuatro de ellos, cuatro los vampiros que andan causando estas molestias y que la federación ahorita mismo lo está buscando por todas partes porque se han convertido, repetimos, en un azote contra el Donetsk y hay que eliminarlos lo más pronto posible con los vehículos no tripulados. Dejamos el video hasta aquí, espero comentarios, muchas gracias, hasta la próxima.